¿Qué opinas de jugar acá en Santos? Linda, ¿no? La verdad que con el frío que hacía vino bastante gente. Pero bueno, estaba toda mi familia, mis amigos. La verdad que es muy lindo jugar un partido y tener a todos los que dio la vuelta. Y encima con un resultado positivo. ¿Qué análisis hacéis del partido? No, bien, bien. Hubo cosas muy buenas. Se mejoró bastante con respecto al partido anterior. Pero bueno, sabemos que hay que seguir mejorando. Sabemos que el rival que viene, la semana que viene, va a ser mucho más duro. Así que hay que, entrenamiento tras entrenamiento, semana tras semana, seguir mejorando. Y bueno, esperemos que la semana que viene, contra Sudáfrica, podamos dar el batalazo. Chimpi, ha sido completada la temporada que pasó por la voz. Más que más el tema de las elecciones. ¿Cómo está físicamente? ¿Cómo está recuperado de todo? ¿Ya ha tenido un partido con el equipo? No, bien, bien. Por suerte, bueno, mi primer partido fue contra los Raguas hace dos semanas. Fue la lesión. Así que por ahora me siento bien, contento. Tengo que seguir trabajando, por supuesto, para encontrar el ritmo de partido que tenía antes de lesionarme. Pero bueno, todo es tiempo y movimiento. Y como digo siempre, seguir creciendo y seguir empleando. ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias.